Bueno chicos y chicas bienvenidos a un nuevo video de Free Park Bueno chicos en esta ocasión les traeremos un duelo de escuadras Y chicos espero que lo disfruten Porque me salió una chulada Entonces si les gusta Dijan su like Suscríbanse Y Divertanse con el video Este es el regreso de Albit Games Aquí estamos Vamos a ver el reglito Esperen un segundo Por los navíros No, 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 no Listo No necesito de arma No necesito de puño Pero ya si me quieren disparar especialmente Enriquecimiento No creo que Entienden bien No, no, no No, no, no No estoy cayendo bien ¿Es que solo estamos moviendo dos o que? ¿Prepido? 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 ¡Prepido? ¿Prepido? me pago me pago jamás jamás en mi vida hagan eso lo que quería hacer es que no se pide ah la marrónica es que me lo que hace mira no va a cambiar me ha faltado campeón me ha faltado campeón me voy a decir que arma mmm la K47 o la SKS no SKS si 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 han dado cuenta de algo si yo no soy mucho de arma de corta distancia solo de de no 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 entonces Entonces, pues les quería decir que, pues, no soy, ah, pero qué, no soy el mejor con las paredes blue, pues, qué sé lo que llamo, a los niños, voy a dejar de al lado, voy a cortar estas partes, hasta aquí, a ver, qué pasó ahí, qué pasó ahí, qué pasó y luego, 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 luego. First blind. 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 Third blind. First blind. Vean, vean, pintele ya Me mata el rey de rama, yo me mata Es caro, a ver que se me mata Como para realizar el golpe Chicos, están viendo este tipo el viento dos veces más malo Dos, dos, osea, no es ni una ni una Tres, dos Tres, dos Tres, tres Tres, tres 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y para que vayan y se suscriban Leen un me gusta Es de comedia ¿Qué adivinan? ¿En qué video parezco yo? Muestro mi cara Así que... Bueno... Vayan, suscríbanse Díganle que viene de parte mía Relax Y... Ya Nos vemos En el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!